Tocoto, 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 cualquiera da su rebalo Tocoto, tocoto, cualquiera da su rebalo Se va la luce y se ve el alcohol Pero no ten cuenta que, que, pero que nunca tonto Yo no soy paro, no, no, yo no soy paro, no, no Yo no soy paro, no, no, guay, guay No, no, yo no soy paro, no, no Yo no soy paro, no, no, guay, 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 guay No, no, guay, 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 guay No, no, guay, 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 guay No, no, si tu no eres más sexual de me van a mí con eso Tengo un par de mujeres que a mí me bajan el peso Te dan toda mama y me van a por un yeso Lo tengo doblado a un trozo lo enderezo Cuántas plumas me tenieron Un plano de ti Que te quiero Con la pluma Que te quiero Lo claro de ti Que te quiero Con la punta y el caro con el palo entero Te digo un palo entero Yo no soy pájaro, no, no Yo no soy pájaro, no, no Yo no soy pájaro, no, no No, no No, no No, no Anchísimo, fronísimo Quédate cuando te di es durísimo Tú no me ves que yo estoy buenísimo Me gustan los budis, son riquísimos Con la pluma Se te vieron Lo claro de ti Que te quiero Con la pluma Se te vieron Lo claro de ti Que te vieron Yo no soy pájaro, no, no Yo no soy pájaro, no, no Yo no soy pájaro, no, no No, no No, no No, no No, no A mí me gusta eso Quiero hacerte esa versión De más picarme un ojo Y completamos esa misión Yo soy un gallejón Pero tengo la feria Tu bata con los tigres Y aquí lo hacemos comer Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace coro Si tú no tienes la fe Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace coro Si tú no viene la pata Cualquiera que la ve 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 Porque te la ha de cotizar A mí me dijeron que en el barrio T'a quemar Conmigo te la hecha Porque yo no tengo nada Diablona, diablona Dejando una culada Jueveme ese cuerpo como un trampolín Quiere que te viva convertirme en Saiyajin Quiere un club que mata y con su capa se buco a la pa Como dijo mami Jordan Jalitos son ratas Jalapa que encima jalapa que encima Como dijo, como dijo Jalitos son ratas Jalapa que encima jalapa que encima Como dijo, como dijo Jalitos son ratas Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te aseguró Si tú no tienes la pa' ya Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te aseguró Si tú no tienes la pa' ya Calacón, calacón, calacón Calacón, calacón, calacón Oh my God No money, no mami 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 El que no tenga money en esta vuelta a la macro cuando la baby no anden en esa, tú no le das ni pa'l sal El que no tengan money en esta vuelta a la macro cuando baby no anden en esa, tú no le das ni calzar No mami Loca que lo que deja que yo lo toque, deja que me aloque y te lo coloque Ven paque pruebe un polvo de mi bloque, que sos que tu tienes pinaca pa' pop Dale que rebote, dale que rebote, que rebote pa' que Ustedia no te dale, que rebote, dale, que rebote, que rebote, pa' qué ocurre de anote. No money, no, mami, no money, no, mami, no. El que no tenga moni en esta vuelta a la manco. La, baby, no ande en el sac. Tú no le das ni pa' al salón El que no tengas money En esta vuelta a la macola Baby no ande a ingresar Tú no le das ni pa' al salón Yo no le das ni pa' al salón Yo mejor me retiro Yo no salgo sin ni uno Yo prefiero damos un tiro Por eso a las mujeres le dan hilo Porque son unos ayudando Nunca tienen efectivo Mírame un cuello Lo tengo jorobado como un camello No quieren saber de mí Pero yo tampoco de ellos A las mujeres de ellos Yo les puse mi sello Cuando le empaqueté Les jalé por los cabellos Dale carrebote, dale carrebote Carrebote pa' que ocurriamos El que no tengas money En esta vuelta a la macola Baby no ande a ingresar Tú no le das ni pa' al salón El que no tengas money En esta vuelta a la macola Baby no ande a ingresar Tú no le das ni pa' al salón No money, no pra mí No money, no mami No money, no mami No money, no mami No mami, no mami, no mami, no mami, no mami, no mami, no mami Yo tengo todos los flow, yo tengo los poderes Yo tengo la mecocha que esa molleta prefiere Yo tengo todos los flow, yo tengo los poderes Yo tengo la mecocha que esa molleta prefiere Ya tengo, 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 ya tengo Ya tengo, 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 ya tengo Si tu cumple con los requisitos que ni está pelea y siempre salgo invicto Mami, tú regala, tú a me muñequito. Uy si un bollete, aunque tú me haga queso. Espera de mami y me fue a esta mami. Bajama Dale Mari, la prendimos el bari. Bajamo el Ferrari, mamá va a su culadín. No te apagas lo que le diga brimbar. Espera de mami y me fue a esta mami. Bajamo Dale Mari, la prendimos el bari. Bajamo el Ferrari, mamá va a su culadín. No te apagas lo que le diga brimbar. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo tengo todo el flow, yo tengo los poderes Yo tengo la melcocha que esa molleta prefiere Yo tengo todo el flow, yo tengo los poderes Yo tengo la melcocha que esa molleta prefiere Dame el maridito de la voz sexy Bajamos con el coro Bajamos con el coro Bajamos con el coro Al nombre de Dios yo me voy a ser rico Y te voy a robar, te voy a demostrar Que los puertos que yo me busqué los voy a explotar Y te voy a robar, te voy a demostrar Que los puertos que yo me busqué los voy a explotar Bajamos con el coro 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 Y te voy a robar, te voy a demostrar Que los puertos que yo me busqué los voy a explotar Bajamos con el coro 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 El coro Es que en la calle la rompo Y de alabá Soy un anal a perno . . . . . . . . . Fc. . . . No, no, soy pájaro. No, no. No, no. No, no, soy pájaro. No, no, soy pájaro. No, no, soy pájaro. No, no. V, 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 v. No, no, v, 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 v. No, no. Si tú eres más sexual, te va a cambiar mi con eso. Tengo un par de mujeres que a mí me bajan el peso. De tanto de amargo y me van abonaciones y me van luchan Ganado. El cross en vivo, Nelfa Núñez Háblame de la presencia artística Nelfa Núñez, de este fenómeno Dentro de la música Urbana El cross, regalo especial de Euro Euro Euroípica Euroípica está regalando 10 computadoras 10 computadoras, es muy fácil participar Entra tú y eso, Instagram Euroípica, arroba Euroípica Instagram, regalando iPhone Regalando televisores próximos y mucho más Bueno, en esta oportunidad del cross Un fenómeno en las redes sociales Una controversia con esta situación Que se presentó en estas últimas semanas Y sobre todo con este tema Que está súper pegadísimo, donde él aclara Específicamente, cross, que no eres pájaro Hola corazón ¿Cómo tú estás? Entonces tú no eres pájaro Pachaca, lo que Estaba caliente, pero te enfriaste Me pediste perdón, por eso vine a tu programa Por eso vine a tu programa Porque me pediste perdón ¿Me entiendes? No, bulto No, tú sabes que yo soy tuyo y te quiero Yo no soy pájaro No, no 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 Yo no soy pájaro ¿Qué yo he hecho con esta sociedad? Tú sabías que yo soy una voz autorizada Porque por algo tengo un Casandra Como el mejor comediante de este país Este niño, el país Ganó un gran democero Pero pedió un gran comediante Ese niño tiene más talento Que muchos de los que estamos en la televisión Ese niño Hay dos personajes de demo de este país Que algún día A croates tienen que tomarlo en cuenta No solamente como democero Sino como comediante Que son Bullying 47 Y Tóxico Yo lo autorizo Espérate, espérate, espérate ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no soy pájaro No, no No, pero espérate ¿Cómo que Tóxico? El Crow El Crow El morenito de la voz Pepe, pepe Exacto Este muchacho tiene Oye, saludo para Tóxico Para ser Ese es mi hermano Tóxico Ese es bueno El cine dominicano Debiera tomar la voz de este niño Para películas dominicanas Porque ese muchacho Es alegría 24-7 Que Dios lo bendiga No, 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 no Te gusta Que tú estás tan Oye, y al final Tú sabes Eso me gusta Pero Tú sabes que A mí me decía mi abuelo Que el que No ha tenido un hombre a su lado Está viviendo la vida por mitad No, no, no